A propósito de retornos, la Universidad de Antioquia inició el regreso gradual presencial a servicios y espacios del sistema de bibliotecas y el retorno de universitarios que hacen parte de grupos artísticos y deportes representativos. También regresarán algunos estudiantes de posgrados y se harán grados presenciales. Los estudiantes de pregrado aún deben esperar. En la fase 0 se priorizaron actividades como las prácticas avanzadas, investigativas y la asistencia en salud. Con la fase 1 se habilitarán otros espacios. La biblioteca, por ejemplo, para empezar a atender los estudiantes de posgrado, maestría y doctorado, que van también a regresar al edificio de posgrado. También tenemos actividades culturales, las del museo y las actividades de alto rendimiento para que utilicen toda la infraestructura deportiva que tiene la universidad. La universidad hace énfasis en los requerimientos y las medidas de bioseguridad que se tendrán en cuenta. Lo primero es que los profesores deben estar vacunados, ¿cierto? Lo segundo es tener todo el distanciamiento necesario, tener toda la capacidad física, pero con distanciamiento en los salones. Eso pues es básico. Según la Universidad de Antioquia, la fase 2, donde se contempla el regreso de estudiantes de pregrado, aún está siendo evaluada por parte de las directivas de la institución. ¿Aún estás a tiempo? Matrículate en nuestra especialización en seguridad de la información de las organizaciones. Inscripciones abiertas hasta el 3 de agosto.